¡Listo, Listo! Quiero contarles a todos la historia de algo asombroso de un animal muy bonito que se ve hasta sospechoso porque no ha visto derrotas y su nombre es el picoso Ya corrió en todos los pastes sabidos y por haber la sangre de este caballo es un coronacartel tierra que le den agarra nunca juega pa' perder ¡Nos vemos! ¡Listo, Enamado! ¡Mustafe es la única! ¡Para fazenda Weiter creation y desarrere! ¡Para vu strut! ¡Mustafe a la parte! ¡Mustafe a la parte! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Asp83! ¡Está bien abierto de acá! ¡No no no! ¡Está bien abierto! ¡¡¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!